Llevo la fuerza de la razón, llevo a mi gente en el corazón, por eso vivo, por eso lucho, y por la izquierda camino me... A ver, a todos los ciudadanos de Fusca, a las mujeres y a los hombres, nos estamos llamando a elegir un consejo muy bueno para esta ciudad. Y esa lista pues está en el polo democrático. Estamos invitando a que voten por el número 3, por Guillermo Andrés Castro Rosso. Él es un joven, pero además es un joven muy comprometido. Ustedes podrán estar seguros de que si lo eligen, tendrán en él a un concejal honesto y trabajador, pero sobre todo honesto. Estamos contra la corrupción y donde esté, la haremos castigar. Entonces, todos a elegir un buen consejo en esa hermosísima ciudad. Mucha suerte a votar por Guillermo Andrés Castro. Por eso vivo, por eso lucho, y por la izquierda camino mejor, llevo la fuerza de la razón, llevo a mi gente en el corazón, por eso vivo.